Anuel ya quiere regresar con Karol G. Oigan, y es que Anuel la verdad la está pasando muy mal sin estar en una relación con Karol G, así que él le envió un mensaje para retomar lo que algún día existió. Recordemos que la pareja tuvo un noviazgo de casi tres años e incluso llegaron a comprometerse, pero pues todo terminó en abril. Esto ocurrió durante una presentación mientras él cantaba una canción que al parecer le recordó a ella, ya que menciona que a ver si lo escucha Karol y pues así decide regresar con él. Esta curiosa declaración se hizo viral en redes sociales y los seguidores están esperando una respuesta de la famosa bichota, así que quedaremos en espera de esta respuesta.